La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu y tu santo estén con todos. Hermanos, nos hemos reunido esta mañana para celebrar esta Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano Padre Ángel. Y lo hacemos, como decía antes el Padre Saberino, en la esperanza, sabiendo que, como decíamos en el canto, nuestra casa definitiva no es esta, sino que es del cielo. Y el Padre Ángel que tantos años estuvo en esta casa, en esta General, que representa a toda nuestra congregación y que tanto quería, pues también aquí al Señor le ha llamado. Por eso vamos a pedir, para que también nosotros, que caminamos como peregrinos, un día igual que el Padre Ángel, debemos a la casa del Señor. Especialmente de la familia, Julio, Cristiano y Marina, queridos hermanos de toda nuestra congregación, aquí en Roma, religiosas, amigos, también personas que estáis ahí, en esta casa. Realmente, pues, celebrar hoy la Eucaristía por el Padre Ángel, creo que es para todos una sorpresa, una sorpresa porque aparentemente gozaba de buena salud, estaba trabajando y haciendo lo que podía, era mucho, por nuestra congregación, aquí en Roma, sabéis que un trabajo que encomendó la Administración General. Y por eso, pues realmente sí que la pérdida del Padre Ángel supone para todos nosotros, para su familia, para los miembros de nuestra provincia y para todos, pues una sorpresa. No conocemos los caminos de Dios, ninguno de nosotros no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a eso con el Padre Ángel. Pero lo importante es que nosotros, como cristianos, en este tiempo de Pascua, tenemos aquí el Sirio Pascual delante de su cuerpo, proclamamos lo mismo que él tantas veces anunció en esta capilla y en tantos lugares como estuvo, sobre todo aquí en Roma y también en España, en tantos lugares. La misma fe del Padre Ángel es la más que creemos en este Jesús que ha muerto y ha resucitado por nosotros, que está allá en el cielo y que también nos acompañará un día, como estamos seguros que lo ha hecho el Padre Ángel, va a contemplar su gloria. Por eso, a pesar de la tristeza es humana y que la pérdida y la ausencia de un hermano siempre nos llena el corazón, pues de angustia, sin embargo también nuestra fe, como decía, en este Jesús que vive, resucitado y que está con nosotros, especialmente en la Eucanistía, también debe llenar nuestro corazón de esperar. Por eso, quisiera recordar de una manera breve y sencilla en algunos aspectos de su vida, yo lo he conocido durante muchos años, pero bueno, de unos y tan mayor y de unos otros, especialmente en la Eucanistía, también debe llenar nuestro corazón de esperar. Por eso, quisiera recordar de una manera breve y sencilla en algunos aspectos de su vida, yo lo he conocido durante muchos años, pero bueno, de unos y tan mayor y no considerar algunas de las cosas, algunas de las virtudes de toda su vida, pero sin embargo sí que también nos sirven a nosotros, en nuestro caminar hacia el Señor, en nuestra vida como consagrados, todos los que estamos consagrados en la vida religiosa o sacerdotal. Quizá el resumen que yo creo que podríamos decir hoy del Padre Ángel, más allá de las cosas concretas, es sacerdotal, en este caso como misionero del Sagrado Grazo. Para él era un sano orgullo ser miembro, ser miembro de nuestra congregación, ser sacerdote, y eso pues lo vivía, o lo intentó vivir a pesar de los varios humanos que todos tenemos, él también tuvo como ser humano, en una fidelidad total. En Roma fue postulador de la causa de los marcos, que lo era, ahora cuando murió, y muchos más cargos y cosas que hizo hasta este momento último, que también, como sabéis, como he dicho antes, pues estaba en Roma precisamente para hacer un trabajo de la Administración General. Le había pedido y así le ha llamado así. El otro día comentábamos en Madrid, cuando nos enteramos de la noticia, que ha muerto dedicando su vida a los demás en nuestra congregación. Ha muerto así, ha muerto con las botas puestas, decimos en España. Y por eso también podemos decir que es una gracia que él haya muerto como quiso vivir, entregado a todos. También, en que se notaba, decíamos, este deseo de ser fiel a su consagración religiosa, esa perdotada, yo diría en una amabilidad profunda, en una amabilidad profunda. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Pues ante todo, el Padre Ángel era una persona muy amable, muy educada, como sabéis, muy educada, muy amable, muy bondadosa, siempre capaz de hacer un favor a cualquiera. Aunque aparentemente, yo lo digo por experiencia, cuando yo era joven, en los primeros años de formación, pues cuando no lo reconocías a veces parecía un poco distante, pero cuando lo reconocías, cuando realmente tenías mucho trato con él, sabías, te dabas cuenta de que esa apariencia era falsa, era profundamente humano y muy bondadoso. Y realmente, por ejemplo, en Monteverra, mejor el que tenemos, que yo he estado ahí siete años, ahora últimamente, pues realmente muchas familias, muchos profesores, muchos antiguos alumnos, le recuerdan, porque era una persona buena, una persona capaz de hacer cualquier cosa que él pudiera por los demás. Y por último también decir que se le notaba este deseo de vivir su consagración por su amor a nuestra congregación, por su amor grandísimo a nuestra congregación. Sabéis que él había estudiado mucho todos los escritos de nuestros profesores, había hecho artículos, había investigado mucho. Y lo último, lo último que a mí me pidió es poder traducir unos dos libritos de nuestro fundador, que no está en español, las meditaciones, porque están traducidos a trozos, pero él quería que aparecieran como como algo que era muy importante, que todos lo conociéramos bien y quería editar, y estaba, seguramente que estaba en estos días preparando también este trabajo. Él amó intensamente a la congregación. Amó, no solamente de una manera teórica, sino como hemos dicho antes, de entregarlos a ella en todo lo que él podía hacer. Y por eso podemos decir que intentó vivir nuestro carisma, oye, de amar al corazón de Jesús. Y por eso he leído yo este evangelio, este evangelio que hemos escuchado, es un evangelio que parece una de las misas motivas, una fiesta del Sagrado Corazón, y que muestra también como el corazón de Jesús da gracias al Padre, por que ha revelado estas cosas sencillas, estas cosas sencillas, que nos parecen a veces complicadas, de vivir el reino de Dios, de vivir entregados, a extender su reino a los sencillos. Y sin duda el Padre Ángel, a pesar de su cultura, era una persona sencilla, era una persona bondadosa, y que realmente, como he dicho antes, arrochaba bondad y amabilidad con todo. Por eso hoy también en esta celebración, ya para terminar, pues también nosotros podemos dar gracias a Dios por su vida, porque fue una entrega a los demás, y porque también hoy que pedimos por él, pedimos en esta Eucaristía, por su eterno descanso, también nosotros podemos tenerle como ejemplo de muchas cosas, de entrega a los demás, de entrega a nuestra misión particular, de entrega a nuestra humanidad. Por eso, queridos hermanos, pedimos especialmente, que a pesar de la tristeza sintaba la alegría de que él entregó su vida a Dios y a los demás, y también nosotros ahora hemos de vivir en la esperanza, sabiendo que aunque ha muerto para esta vida, vive ya eternamente en la casa del Padre.